hola hola mis dos cómo están bienvenidos al canal bueno comenzamos esta semana día lunes y bueno el día de hoy vamos a probar un producto nuevo bueno para mí es nuevo porque la primera vez que voy a probar este producto y se trata sobre esta marca de aquí que se llama o te doble o auto 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 o algo así y bueno vamos a estar probando el día de hoy su producto este a mí me llegó algunas algunas algunos productos de ellos y lo tengo aquí aquí dos productos me llegaron me llegaron quebraditos porque se sabe cosas el paquete pues a veces no sabe uno yo no bueno yo mi parte pues yo no sé cómo es que cuidan los paquetes o no no sé la verdad bueno tengo aquí unos productos que les voy a enseñar porque yo ya lo saqué de su caja y todo así que vamos a probar primero esto de acá es un rosco elixir que es de 24 kilates es un es aceitito ok estos de acá pues la verdad que dice que evita pues las las líneas de expresión y todo eso la verdad que yo no soy tan fanática de este producto primero porque mi cara pues mi piel es grasa entonces yo siento que grasa con grasa pues hacemos un un chicharro entonces bueno la verdad que lo dudaría lo dudo en probarme este pero vamos a probar a ver qué tal porque la verdad si quiero que ustedes vean cómo es que me funciona es así como pueden ver ok es un aceitito voy a aplicarlo pero poquito chicas porque como ya les comento no es de mi preferencia utilizar aceititos tal vez para las chicas que tienen por ejemplo la piel seca y eso sí siento que si estaría chévere pero en mi caso que yo tengo la piel grasa hay siento como que hay siento como si de aquí me voy a freír pero en fin bueno voy a echarle le echado dos gotitas chiquititas ok huele rico tiene un olor como a rosas ok ahora sí bueno vamos ahora con otro producto este de acá como ya saben pues es así yo lo guardé en su misma cajita y vamos a usar ahora lo que es la base esta base que dice acá invisible así que vamos a ver qué tal como nos resulta esta base ok y bueno esto de aquí es el número 05 ok vamos a sacar aquí la base vamos a aplicarlo así como que a toquecitos ok yo aplique así nomás de frente con el aceitito no sé cómo vaya a quedar la verdad pero la base no dice nada que es así mate ahora voy a estar utilizando esta esponjita que me habían estado preguntando por esta esponja la voy a humedecer porque ahorita está seca y tiene así como piel de durazno bueno no sé vamos a ver qué tal como nos resulta pero es diferente a las otras o sea esto es como que un poco áspera se le siente así como unas pelusitas y como les digo para como piel de durazno y no es como las otras pues que son así como que bien lisa así que la voy a mojar y la voy a escurrir muy bien y continuamos con él y voy a acomodar acá mi espejo que mi esponja está muy rara que se mueve mucho ya humedecí la brocha ahí está ok ahora vamos a ver qué tal ok ok bueno siento que sí es sí siento como que sí le difumina bien es la primera vez que utilizo estas esta esponjita porque me habían estado comentando no me acuerdo cómo le llaman lo único que no me agrada lo voy a decir es el aceitito pero cuando yo aplique el aceitito siento como que mi cara me da como un cosquillo así no es la primera vez es como que no sé como que me da una cierta picazón no sé no siento agradable aplicarme esos aceititos bueno la base no como les digo no es pesada la base no la siento así como recontra así súper 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 así muy cargadota no la siento si miren incluso no me ha tapado mucho lo que es las ojeras ni nada pero este no importa pero no no me hace no o sea no la siento si mate ni se seca y aparte también como yo le pasé este primero el este el aceitito pues no ha quedado así que digamos no pero yo la siento un poquito clarita un poquito no como que me veo media fantasmal pero bueno aparte también por la luz no porque la luz la tengo acá como que más directa a la casa ahora sí ya que tenemos la base como les digo esta es la número 05 si el 05 ahora aquí tengo también dos correctores la presentación es así o sea no no pesa y este es el 03 y 04 bueno vamos a ver qué tal la diferencia entre los dos este está acá como es que es un poquitito más claro este el acá un toquecito nada más que si no es y lo voy a aplicar acá vamos a ver qué tal cuando a veces uno se acostumbra a un producto a veces probar otros productos como que no sé uno se siente como que dudosa no como que uno dudo un poco a mí por ejemplo hasta el día de hoy me está funcionando muy bien lo que son los correctores de juda lo único malo pues que son mascaritos no pero me gusta más porque a mí me ha funcionado bien por lo que yo tengo la piel grasosa y siento que si están buenos también lo estoy aplicando en mi párpado y también así en la parte lateral de mi nariz también lo hago porque lo que a mí sí me gusta es difuminarlo ahora les voy a decir mi experiencia con este corrector no lo veo no lo veo también el que digamos el corto no tiene mucha cobertura el corrector y siento como que se me trasluce mi piel no sé si ustedes lo vean pero a mí no me ha ayudado para nada el aceitito la verdad el aceitito siento que no yo lo puedo sacar uso de otra cosa o sea le puedo sacar provecho utilizándolo de otra manera pero el aceitito siento que ha hecho que la parte por ejemplo del corrector el corrector prácticamente no me ha cubierto nada simplemente he visto que se me ha hecho una serie acá muy rara miren que la verdad pues no siento que me agrada tanto ya la próxima lo voy a probar sin el aceite para ver qué tal porque tal vez el aceite el que me haga así yo pienso que es por el aceite porque como les digo yo tengo la piel grasosa y se me hace raro ponerme algo así pero bueno como no tenemos todos los productos pues no tenemos el contorno o sea para para hacer para marcar el pómulo así que yo solamente lo estoy haciendo así y lo voy a complementar con mi maquillaje ya que he hecho esto vámonos con lo que es las cejas ok a mí me mandó esta de acá es un es un lápiz en dark brown que es el 04 ok y es un lapicito así dúo tiene lo que es el color y acá en lo que es el cepillito para hacer tu cejita ok ahora ustedes ya saben que yo hago mis cejas con tratan espérame aquí tengo mi mi pegamento y lo que voy a hacer es hacer mis cejitas el día de hoy se corre mucho viento el día de ayer también igual chicas no sé pero el clima está muy raro creo que no solamente acá creo que ven hasta en eeuu está bien raro no en varios lugares está muy muy raro el clima y supuestamente ya ya esté viendo la primavera pero igual hace hace frío el día de ayer estuvo lloviendo aunque 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 aquí en japón normalmente en verano llueve muchísimo más que en invierno bueno ahora sí vamos a utilizar este lápiz como ya saben yo hago este procedimiento para hacer mis cejas y ahora lo que voy a hacer es rellenar lo lo bueno que este lápiz y lo veo bueno si me gusta y siento que si está un poco más clarito pero ya eso se puede arreglar con un poquito de sombra negra o no se puede ponerle encima un poco de sombra marrón más oscura como ustedes si lo veo como que más carito esta marca la pueden encontrar en aliexpress creo en ebay en en varias páginas lo único que sí me dio pena es que me mandó una paleta chiquita y llegó un quebradaza y un iluminador que la verdad pues yo llegué yo estaba con toda la ilusión del mundo porque cuando ellos me contactaron me dijeron pues no que me van a mandar un iluminador y yo feliz de la vida porque el iluminador está súper lindo entonces ustedes pueden chequear en su página pueden ver que tiene un iluminador así en forma de corazón muy lindo y yo dije ah que chévere entonces voy a probar ese iluminador y aparte como yo soy loca iluminadora y me encanta el iluminador y entonces lo que sí me agrada es que la ceja no no es no se ve como que muy cargada ni está ni está complicada para hacer la ceja o sea la puedes hacer este más este más sencillita así como puedes graduarlo con con el con el lápiz también lo puedes hacer con gel que tengas por ahí en casa ok ahí está ok bueno chicas ahora voy a agarrar lo que es un poco de corrector nuevamente y voy a agarrar la brochita de du color y vamos a utilizar el corrector para corregir mis cejas o sea lo que sí noté es que el corrector para mi opinión este el corrector es un poco grasoso yo pienso que también por eso es que se ha notado así pero yo lo voy a sellar porque no me voy a quedar así con mi ceja no sea con el corrector así porque luego voy a estar sudando por ejemplo y se me va a hacer una masa morra igual sea cualquier base que yo use igualito tengo que sellarlo porque no puedo dejarlo así nada más que se me derrita todo lo bueno que podemos utilizarlo así cuando queremos maquillar el corrector en nuestros ojos podemos utilizarlo como base de sombra y lo podemos sellar por ejemplo con un polvito translúcido y listo para no desperdiciar por ejemplo el producto o tal vez no te guste como te funciona pero las cejas si la veo como que más sencillitas por lo mismo que están más claritas no porque yo la verdad me encanta hacer las cejas más oscuras más oscuras ok ahora sí ahora solamente lo que hago es con este con los dedos nada más difumino ahí ahora si es que ustedes gustan pueden hacer la parte de acá arriba también pueden corregir pero yo normalmente a veces la verdad que no lo hago no soy tan fanática en hacer esto pero yo creo que andrea se me levantó ok yo creo que sí es el corrector el corrector es más grasoso si a la hora que he pasado acá se he sentido otra cosa bueno ya tenemos nuestras cejitas como pueden ver si está pero pueden darse cuenta que la base no es no es mate porque miren cómo me brilla la parte del rostro me brilla la nariz y todo eso y acá también me brilla bastante pero o sea yo la veo como que para las chicas que tienen la piel seca les va a funcionar bien pero en mi caso yo sí me veo como si estuviera sudando la verdad me veo como si estuviera sudando bueno para terminar aquí con el rostro voy a sellar esta partecita y voy a utilizar a ver voy a utilizar polvo translúcido y voy a agarrar esta esponjita a ver qué tal igual acá igual acá pueden utilizar cualquier polvito yo estoy utilizando ahorita el de juda y voy a sellar prácticamente todo todo mi rostro porque como como la base no es no es mate entonces necesito una defensa y la verdad pues parece como que si no me hubiese echado base debe ser por lo que mismo dice ahí su nombre invisible pero sí o sea sí siento que la base puede ser como para para un día a día y que no quieres nada nada súper cargado nada nada a de lo que nosotros estamos acostumbradas tal vez que nos que nos tapa todo el todo el alma cuando queremos una un corrector no o una base que nos cura todo 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 en fin ahora sí siento que como que más naturalito más natural se ve todo bueno ahora voy a probar este es un rubor este rubor es un liquid es un es un rubor líquido pero es así en este formato como si fuese base ahora este de acá yo siento que como es líquido si tiene como que un acabado un toque más natural y bueno yo ya puse mi polvito translúcido pero no importa yo siento que como es líquido hay que aplicar bien poquito porque no sé ustedes vamos a ver miren así voy a salir así voy a salir lo voy a hacer con mi con mi esponjita ok ok como que me veo no perdón da un acabado más bonito como que un toquecito más natural y siento que con la esponja le da un acabado mucho más natural todavía ustedes saben que a veces las japonesas utilizan su rubor por aquí arriba y se lo pintan bien rosa así como al principio así bien marcado marcado la verdad la verdad yo por ejemplo yo si usaría eso ya verdad me moría de la vergüenza si usaría algo así pero bueno ya es este costumbre de ellas que utilizan el rubor así este estilo estilo muñequita no pero si bien marcado bien marcado del rosado voy a hacer como unas pestañitas falsas aquí ok ahora tenemos aquí una máscara de pestañas que veo súper rara con maquillaje así bueno vamos a pasar máscara bueno por si no se notan mis pestañas porque la verdad ustedes ya saben que yo tengo unas pestañas muy muy enanas pero vamos a sacarle provecho a las de acá ahí están los de abajo y bueno pues mis dos así es como acaba el maquillaje la verdad siento yo que estos productos que me envió son más como para un look así del día a día o un maquillaje diario como pueden ver el acabado no es como un maquillaje así como que súper intenso o dramático como normalmente pues uno suele hacer para sus redes sociales así que bueno así es como quedó bueno pues mis dos eso sería todo espero que les haya gustado la verdad como les digo pues siento que es como para maquillajes más sencillitos me gusta porque es se ve más natural la verdad que si se ve muy natural incluso lo ha dejado acá como unos 20 minutos me fui a hacer unas cositas y regresé para para ver cómo se ve y la verdad se ve bien la piel lo único como les digo pues es que no no se ve mi piel como mate 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 no se ve así aunque yo tal vez estoy acostumbrada tal vez utilizarlo así como mi rostro un poco más mate que de costumbre pero en este caso por ejemplo siento como que aquí en esta ya como que si se brilló brilló un poquito pero también da como que la apariencia así como más fresca creo yo y el rubor me gustó porque se ve muy natural o sea no se ve como que aquí las chapitas nada más no así que bueno pues eso sería todo chicas se no se olviden pues que estos maquillajes son muy económicos muy accesibles también he visto que tienen paletas de maquillaje y que sí sí he escuchado por una amiga también dicen que si son buenas porque lo bueno es que están sacando bastante maquillaje económico y bueno así que bueno esa ha sido mi experiencia con este maquillaje espero que les haya gustado porque la verdad yo sé que hay chicas que les gusta maquillaje más naturales como a como por ejemplo como este que es como maquillaje así como para el día a día y otros maquillajes así bien este canal carnavalescos como me gustan así que chicas eso sería todo por hoy espero que les haya gustado este vídeo no se olviden regalar un dedito arriba suscribirse también al canal y aquí en comentarios déjame qué vídeo quieres que haga a continuación así que le mando un besito bye bye gracias